Bueno, lo anticipamos. Este juego que ven, que estoy tocando porque lo estoy saludando a Daniel López, presentando con quien ha venido, Ricardo Rodríguez también, del Centro de Formación Profesional 403. Bueno, ya se viene el cierre. No, en realidad es ágmenes, exactamente, sí. Este sábado 3 de noviembre, por cuarto año consecutivo, hacemos todo lo que es la evaluación de calidad del desempeño de los alumnos. Son 23 cursos que participan. Y bueno, realmente... ¿23 cursos? 23 cursos, una actividad espectacular, porque a partir de las 9 de la mañana empiezan a trabajar, a hacer distintos desarrollos de todo lo que aprendieron. Son 23, están. Bueno, pero son talleres prácticos. Todos talleres prácticos, todos talleres prácticos. Y realmente, esto fue una idea que trajo Ricardo, que hoy está como coordinador general, que antes se le decía la figura de inspector, bueno, él es coordinador general de los centros conveniados de la región 20. Bueno, fue una idea... Ah, de toda la región, qué bien, Ricardo. Así que, evidentemente, bueno, esto fue cuando empezamos a hacerlo, sobre una idea, porque él estuvo mucho tiempo en La Plata, y realmente cuando lo empezamos a hacer, tuvo un éxito largo, y este es el cuarto año que realmente lo volvemos a hacer. Pero con alguna sorpresa. Ahora me vas a contar. Ricardo, a ver, decimos la verdad. En el resto de los lugares, de las ciudades donde vos vas a coordinar, ¿tienen tanto éxito como acá? En realidad no se está implementando la evaluación en otros distritos. Esto es único. Esto es único. Bien. Pero bueno, la idea es que a futuro lo podamos ir llevándonos hoy, que se estén contagiando los otros distritos. Lo bueno es que copiarlo. Lo bueno es que copiarlo. Pero por supuesto, seguro. Y también yo, en esto de visitar los otros centros, también voy a aprender cosas. Claro. Y cosas interesantes que las voy a traer también para acá. Claro, lo bueno es intercambiar. Y ¿cuántos alumnos? Arriba, y son calculados que por cada curso, hay cursos que participan 10 alumnos en dos turnos, hay otros que participan 14, 15. Así que arriba de 300 alumnos van a participar, más la gente que va a mirar y realmente la gente que va a comprar. ¿Por qué va a comprar? Porque todo lo que es gastronomía, a partir de que empiezan a hacer la comida, no es cierto, mientras son evaluados, todo eso va también para la venta a un bajo costo, a un costo bajísimo. Claro, para poderse levantar. Para levantar todo este evento, realmente que también participa la cooperadora. Entonces, todo eso, es más, los cursos de manicuría, los cursos de pelucería, aquellos que quieran ir como modelos, pueden hacerse tintura, pueden hacerse corte. Sí, aprovechen. Aprovechen, sí, aprovechen. Que van a hacer todo. Hombre está bien. Con su estantidad. Claro, porque hay hombres que se dan como una tinturita suave. No te rías, Ricardo. No, no, no. A mí me gusta una cosita suave. No, sí, sí. Porque ahora se usa la técnica de ensamble. Ahora se usa la técnica de ensamble arriba. Son todas cosas novedosas. Hay hombres que también trabajan con sus manos, que también se pueden hacer una y todo eso. Bueno, todo eso, vayan porque manicuría, peluquería, va a ser todo trabajos gratuitos para que la gente vea. Qué bueno. Vamos a ver cómo se desempeñan los alumnos. Es realmente bueno. Y después están todos los cursos de oficios, que son este de carpintería, de gasista, de plomería, electricidad. Necesita tanto. Construcciones industrializadas. Construcciones industrializadas. Bueno, a ver, Ricardo, que diga la novedad de construcciones industrializadas. A ver, contamos. De construcciones industrializadas, bueno, empezamos a trabajar el año pasado con un sistema que es steel framing. Y este año se incorporó, además de steel framing, la parte de trabajar en madera, la estructura se madera. Contá qué es. Los dos sistemas son provenientes de Estados Unidos. Claro. Es como nosotros... Tenemos los programas que arman... Es lo que vemos en la televisión. Esos dos sistemas están acá en Tandil. Y de hecho nosotros lo que estamos haciendo es capacitar a la gente para que pueda al día de mañana incorporarse a alguna de las empresas o bien hasta para hacer su propia casa. Claro. Exactamente. Y bueno, nosotros ya tenemos hechos dos modelos de casa, por supuesto es en un tamaño reducido. Y uno de ellos, que está bajo el sistema steel framing, lo vamos a tomar. Van a van a van a una casa. Es una casa. Al intendente. Al intendente. Es una mini casa. Es una mini casa. Sí, como si fuera más o menos una garita, así, algo más o menos. En esa dimensión, un poquito más grande. Más grande. Con todas sus instalaciones hechas, tanto de gas, tanto de agua, tanto de luz. Una casa pequeña y una casa temática en un monoambiente. Exactamente. Exactamente. Pero que sirve para trabajar, para divulgación de la pasión turística o cualquier actividad que le quiera... Claro, puede ser información turística. Totalmente. Una dependencia policial. No sé, se me van a ocurrir más. Se la vamos a donar al intendente que va a estar presente. ¿Ya sabe el intendente? Sí, ayer estuvimos reunidos con Oscar Teduche. ¿Y qué dijo? Y Hugo Chiribetti. Y el intendente, a cada reunión que va, te pide algo así. Así que también le dijimos, toma, acá tiene. Pero tiene que ir. Así que fuimos. Pero es bueno hacer así, porque ya vos decís lo que vos sabés aprender que no. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Ayer cuando le dijimos, es más... ¿Por qué idea se le surgió? ¿Para hacer qué? No, porque él siempre va pensando después de que tiene su regalo o lo que él se le dé, él ya piensa a ver dónde la puede poner. Aparte, hay otra cosa que realmente se le van a donar cuatro muebles para el hospital de niños que son para las salas pediátricas, donde están internados los chiquitos, bebé. Donde, bueno, obviamente que hacen falta siempre mejoras en el hospital. ¿Qué van a donar, literalmente? Cuatro muebles que son para apoyar, son tipos cómodas que van a ser los alumnos del curso de carpintería ahí mismo. Ahí mismo, in situ. Se termina eso y se lo donan al intendente para que se lo lleve al hospital infantil de acá de Tandil. Así que, para nosotros es un orgullo poder colaborar con la comuna, con el hospital de niños, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto tiene un trabajo, un proceso de los docentes. Y es más, el valor agregado que da el hecho de que lo hayan hecho los alumnos. Y el alumno mismo, que él sea partícipe de esto. Hoy en día, cuando se habla de los trabajos, hay muchas cosas para hacer y hay muchas cosas para aprender. Porque, a ver, hoy no se consiguen gasistas, no se consiguen plémeros, porque la construcción en nuestra ciudad no se paró acá. Acá en la ciudad no se ha parado. Y es verdad lo que decís, no se consiguen. No se consiguen, te dicen, bueno, para el 25 de ahí, pero tengo la pérdida ahora. La actual. Digo, esto de que se necesita... Generar mano de obra calificada para los oficios que realmente se necesitan. Y no hay excusas porque, la verdad, son cursos cortos, con prácticas. Total, totalmente. Estas son las prácticas que tienen que demostrar ellos ahora, porque ya han evaluado, porque los docentes no participan, ¿eh? Ah, mío. El docente es nada más que mira de lejos, nada más. Pasan a observar. Un observador. Participan gente con distinta antigüedad en los oficios. Un carpintero. Claro, hubiera un carpintero. Bueno, en este caso va a estar Alejandro Ruggieri en carpintería, siendo uno de los observadores. Salís, ya tenés trabajo. Totalmente, totalmente, para lo que sea. Bueno, todo esto realmente va a ser mostrado el día 3 de noviembre. Qué bueno. Con toda la actividad que vamos a desarrollar. Y aparte, la venta de productos va a haber... Se van a elaborar chorizos embutidos de pollo, de cerdo, de vacuno. Y todo eso va a ser vendido a otro costo menor que en otros lugares. Que están siendo elaborados al público y van a ser vendidos. Me encantó. Por ahí también, no sé, empresarios que necesitan personal capacitado, van, viste, que uno los ve en vivo y te das cuenta. Es que me gusta para trabajar conmigo. Eso está bueno también. No sabés, Cecilia, me olvidaba. Sí. Se va a estar la presencia del Secretario General de Suetra de Formación Laboral y el Director de Formación Laboral, Fernando Tascón, que son dos personalidades que vienen de La Plata, también van a asistir a este evento. Y después, bueno, autoridades, empresarios importantes que van a estar acompañados también con el Intendente que va a estar a las dos. Chicos, no me queda más tiempo. Reiteremos el día y horario y lugar. 3 de noviembre, este sábado. 3 de noviembre, en el horario de 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y del lugar. Lugar espacio. PAS 721. PAS 721. Bueno, chicos, felicitarlos, como siempre. Gracias, Cecilia. Por esta parida. Bueno, y ustedes queremos saber, a ver, qué va a hacer el Intendente con esta casita. La vamos a ver seguramente. En algún lugar, algún buen destino lo hagan. Seguramente. Chicos, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Estuvieron aquí Daniel López junto a Ricardo, coordinador de todo lo que tiene que ver con el Centro de Formación Profesional. Este sábado van a estar realizando la muestra práctica de todos los tantos y tantos talleres que se brindan allí.